En cumplimiento de los acuerdos que se hicieron en el cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, se ha iniciado la pedagogía en las diócesis con respecto al rol de la Iglesia en el cese al fuego. En este momento estamos haciendo esa pedagogía en Tame, Arauca, con las diócesis de Arauca y del legado de la diócesis de Yopal. Nos hemos encontrado aquí con el obispo, como señor Jaime Abril, con los sacerdotes, para discernir, profundizar, escucharnos, dialogar sobre ese rol de la Iglesia, el servicio que la Iglesia presta en el cese al fuego, que tiene tres características. Por una parte, es un servicio en clave pastoral, es un servicio hecho bajo la identidad de la Iglesia, pero también en clave humanitaria, lo que quiere decir es al servicio de los más necesitados, de los más vulnerables, y un servicio también en clave de fortalecimiento del proceso de diálogo, del proceso de paz. Quiere decir que lo hacemos bajo la óptica de la doctrina de la Iglesia en el campo de la paz. Este ejercicio nos ha llevado ya, en la semana pasada, a visitar Quibdó y a estar allí con el obispo, como señor Mario Álvarez, los delegados de las diócesis de Chocó y también de Risaralda. Y vamos a seguir haciéndolo, hasta lograr la cobertura de las nueve regiones que se han diseñado, y también de los municipios como espacios de monitoreo de mecanismo local. La Iglesia, pues, hace un servicio al cese al fuego bilateral, nacional, temporal, al lado de Naciones Unidas, dentro de este mecanismo, que es un mecanismo que fundamentalmente le pide a la Iglesia ayudar a fortalecer todos los esfuerzos para evitar, para prevenir accidentes, para proteger a la población. ¡Gracias!